¿Va a extraditar a las FARC? ¿Va a extraditar a los cabecillas de las FARC? ¿Por qué no responde, doctor Vargas Lleras? ¿Por qué no se paró de la mesa de negociación a tiempo? ¿Y por qué no renunció al gobierno de Santos a tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted es culpable de la entrega del país al narcoterrorismo de las FARC y culpable de que el país está en la quiebra, Vargas Lleras. Usted es un enmermelado y un sinvergüenza. Y aquí en Antioquia no lo vamos a ayudar. Y la va a sacar barata. Pero usted es culpable de que Iván Márquez y Timochenko aspiren al Senado. Sinvergüenza, Vargas Lleras. Sinvergüenza. Y ahora si no responden, no le colaboren a él. Para firma a nadie que ellos le entregaban el país al terrorismo. Vargas Lleras le entregó el país al terrorismo. Y como ve que Juan Manuel Santos está caído, ya se le salió del barco. ¡Se le salió del barco, Vargas Lleras! ¡Se le salió del barco! Maestro, no se me atraviese porque nos vamos en la mula, hijo de puta, usted y yo. No se ha degenerado. A mí no me venga a mariquear. Maricón. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Todos estos degenerados que le entregaron el país al terrorismo, Vargas Lleras. Usted tiene una deuda con Antioquia. Y aquí no va a quedar usted sinvergüenza. ¡O le va a dar cuascorrones a la gente! ¡Le va a dar cuascorrones a la gente! A mí no me empuje, maestro, para que sepa. No equivoque. No equivoque, hijo de puta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias.